No hay retroceso, como ya lo dijo el señor Presidente de la República, en las decisiones que están tomando y que se siguen tomando en la Policía Nacional, que el proceso de reforma y fortalecimiento de la Policía Nacional sigue, y vamos a investigar hasta llegar a las últimas consecuencias para resolver este caso. Y tenemos la convicción de que lo vamos a lograr y vamos a dar con estos criminales que han cometido este cobarde asesinato, vamos a decir, contra este policía militar. Agradecer también a la Policía Militar de Orden Público el esfuerzo que hacen para apoyarnos en este proceso que estamos sufriendo la Policía Nacional en el tema de fortalecerla, y que ellos puedan estar exponiendo sus vidas también para proteger a los comisionados de esta Comisión Especial de Depuración y Fortalecimiento de la Policía Nacional. Decirles pues que la Policía sigue trabajando, ¿verdad? Nuestras unidades especiales ya están trabajando, estamos recibiendo la cooperación también de otras agencias de Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Muchas gracias por tu presencia y vamos a estar platicando permanentemente.